Si las negociaciones entre la Federación Peruana y Santiago Solari llegan a un buen puerto, el técnico argentino estará más feliz que el cóndor Mendoza en un partido sin arcos. Pues tendría un salario de 2.5 millones de dólares por cada uno de los cuatro años que dirigiría a la bicolor. El indiecito, quien hace unos meses se fue por la puerta falsa de la América de México, es ahora el plan A de Agustín Lozano por delante de opciones como Juan Reynoso, Sebastián Becacese y Hernán Crespo. Su gran mérito es haber sido estratega temporal del Real Madrid, porque en el nido de las águilas cobró millones anuales y no ganó ni una partida de piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! En su paso por tierras aztecas no correspondió a los buenos pronósticos que hicieron los periodistas cuando asumió la conducción de la América. Recibió muchas críticas por correr con el caballo ganador y no poder cruzar la meta primero en los dos torneos cortos que dirigió. Su estancia en Coapa fue tan breve como el mandato de Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. Los hinchas azulcremas quedaron más decepcionados que la directiva del PSG con la temporada pasada de Lionel Messi. El exfutbolista madridista hizo más bulla en los medios que en la cancha. Más suertudo que masajista de Scarlett Johansson. A Solari el encargo le caería del cielo, pues tiene el día menos ocupado que Julio Guzmán después de perder las elecciones presidenciales. Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, eres un mantenido. En la videna necesitan elegir con urgencia al nuevo seleccionador para tapar la terrible metida de pata que fue la negociación con Ricardo Gareca. Lozano sabe que tiene más problemas que chofer de combi para pagar sus papeletas. Por ello debe nombrar ya al nuevo entrenador de la blanquirroja para maquillar su ineptitud. Antes de que los fanáticos lo lynchen por dejar ir al tigre, contratar a un entrenador mediático podría levantar en algo su popularidad que está peor que la de San Martín en la Liga 1. El indiecito espera la llamada ganadora mientras el presidente de la FPF sigue haciendo cálculos para encajar las cuentas y tener su caja chica llena. Para así tener contentos a sus amigos dirigentes de las departamentales que lo pusieron en el sillón de San Luis. En la fila siguen esperando su turno Reynoso, Ovecacese y Crespo, quienes también andan más desesperados con la posibilidad de llegar a la blanquirroja que Robert Lewandowski esperando ganar el Balón de Oro. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que Santiago Solari sería una buena opción para reemplazar a Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias! ¡Gracias!